El día de hoy estamos grabando una cápsula especial aquí en la Casa de la Cultura, donde les mostraremos todo lo que hay en la 48 Feria del Libro. La Casa de la Cultura se viste de libros, donde encontrarás diferentes ediciones para toda la familia en sus patios y pasillos. Ven y seguro encontrarás algo que te guste. Este es el foro Anita Brenner. Ubicado en el segundo patio, donde se llevan a cabo algunas conferencias y las presentaciones editoriales. Aquí en el Teatro Antonio Leal y Romero, tendremos presentaciones por la mañana y la tarde de teatro, música y cine. También tenemos talleres para toda la familia en el Salón Jesús Velasco, aquí en el cuarto patio y junto a la Plaza de las Artes. La entrada es libre. En la Plaza de las Artes, aquí en el quinto patio, tendremos presentaciones por las mañanas de música y teatro. Y en las noches, conciertos de rock, trova y mucho más. Esto es todo por la cápsula especial. Consulta el programa completo de la 48 Feria del Libro para que conozcas todos los eventos que tendremos a lo largo de la semana. Síguenos en Facebook y recuerda, lee para vivir. Mi nombre es Feth y nos vemos... ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!